Muchas gracias, Amado, y a toda la gente que nos está mirando en este momento. Mire, nosotros queremos hacer referencia e identificarnos totalmente con la denuncia que hiciera ayer Daniel, uno de los integrantes del ARC Colective, donde informaban a toda la población que su cuenta de Instagram había sido, o había estado siendo utilizada por personas externas, o sea, que no eran ellos. Dan las informaciones desde que desde el primero de mayo no subían informaciones a su cuenta y cuando van a investigar qué es lo que estaba pasando, de diferentes puntos de la ciudad de Santo Domingo habían estado ingresando a su cuenta y, además de esto, una cantidad de horas excesivas que no correspondía con el uso que ellos le dan a su red social. Nos sorprende, vamos a decir, aunque de alguna forma sabemos que esto pasa, pero nos sorprende ver que a jóvenes que tienen iniciativas diferentes de hacer política o buscarla, llamar la atención, tanto desde el gobierno a quienes nos dirigen y a los candidatos políticos y a la política en sentido general. Nosotros tenemos un vídeo que queremos poner para sumarnos a esta denuncia y el rechazo total al mismo accionar, a este accionar ilegal, ilegal sobre todo, y si se quiere, de alguna forma, querer amedrentar. No es posible. De vía siciliana. Sí. Sigue, el vídeo lo ponemos en un momento. No es posible, señores, amigos televidentes, que las cuentas privadas de personas u organizaciones, independientemente de cuál sea el fin de la misma, esté siendo hackeada o terceros estén utilizándola o entrando para ver si tienen algún tipo de información que les pueda ellos utilizar o ver qué están haciendo los demás. Además, esta organización, el ARC colectivo, que se ha hecho muy conocida en nuestro país por la manera contundente en que le hacen preguntas a los candidatos, preguntas que muy poca gente en la República Dominicana se atreve a hacer. Y hay que destacar que los muchachos no tienen una identificación política más allá del interés de obtener respuestas muy puntuales, muy certeras y que intrigan mucho a quienes la escuchan. Esto es una de las características que tiene el ARC colectivo, tanto César como Daniel, que son hermanos, han estado haciendo un trabajo muy interesante, muy diferente y una manera responsable de la juventud, de identificarse con los temas políticos y sociales de nuestro país. Escenarios no tan relajados, delicados o bonitos para entrevistar o hacerle preguntas a los candidatos. Vamos a poner el video de la denuncia que ellos hacen a través de la misma cuenta de Instagram. Vamos a escuchar a Daniel. Tenemos par de días sin subir nada y la razón es que fuimos saqueados. Nos dimos cuenta porque hay una parte en Instagram donde tú puedes ver cuánto tiempo tú duras en tu cuenta diariamente y eran horas completamente desproporcionadas. Dígase, 14 horas diarias, por ejemplo. Luego de esto, por la sospecha, fuimos a otra parte de Instagram donde tú puedes ver cuántos y cuáles dispositivos están dentro de tu cuenta en cada momento. Identificamos un teléfono Samsung desde E-Way que estaba dentro de nuestra cuenta desde el día 5 de mayo y que no pertenece a ninguno de nosotros. Le decimos esto porque no sabemos si alguno de ustedes recibió algún mensaje inapropiado de parte del ART. Tampoco sabemos la intención ni quiénes estuvieron detrás de todo esto. Pudieron haber enviado algún mensaje desde nuestra cuenta y borrarlo para que nosotros no lo viéramos. No sabemos su intención, pero si su intención fue meternos miedo, quiero que sepan que no lo lograron. Todo lo contrario. Lo que hicieron fue echarle más leña a este fuego. Si alguien tiene algún consejo de cómo nosotros podemos proteger nuestra cuenta para evitar situaciones similares en un futuro, estamos abiertos a cualquier sugerencia. Mientras tanto, seguimos trabajando y aquí no hay miedo. Sumarnos, sumarnos y denunciar esto. Por eso quise traerlo acá al espacio. No es posible que estas cosas sucedan. O sea, tú tener tu cuenta privada, como decía, ya sea una organización o una organización político-social, una organización religiosa, su cuenta privada, nadie tiene el derecho a indagar, inmiguirse y mucho menos a entrar desde otros dispositivos para ver lo que usted está haciendo. Señores, nosotros debemos de respetar a quienes tienen ideales diferentes. Respetarlo en el sentido de que no se busque amedrentar. Ciertamente ha causado impacto en la República Dominicana y quienes usan o dan seguimiento a nivel de redes a la política y a todos los temas sociales de nuestro país. La manera en que los muchachos, en este caso es César que está hablando, Daniel, la manera en que los muchachos hacen estas preguntas en las redes, las preguntas que le hizo Larcolectiva, colectiva tanto a Gonzalo Castillo, a Leonel Fernández, a Guillermo Moreno, a Luis Abinader y destacar que solo Guillermo Moreno y Luis Abinader han respondido porque ya los demás nos responderán. No se atreve nadie a hacerla. No lo han hecho, ni lo van a hacer ninguno de por ahí de los influencers, ni la han hecho ni la van a hacer a través de los medios porque no tienen la suficiente valentía. Vamos a una llamada telefónica. Buenos días. Sí, buenos días. ¿Quién nos habla? ¿De dónde nos habla? De San Pedro de Macorís. Desde San Pedro. De San Pedro. Ah, de Macorís. Mira, déjame explicarte algo. Yo estoy viendo el programa. Tú sabes que lamentablemente este país, este pueblo, ahora mismo lo que se vive es del escándalo y de los bultos. Soy el mundo que crea una página, que hace lo que sea, lo que quiere es buscar sonidos. Mi mamá es una señora de 70 años y le hackearon la cuenta y estaban llamando gente, decían que querían llamar de una caja, una cosa. A uno, 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 a uno. a uno, a uno, a uno, a uno, a uno. a uno. a uno, a uno, a uno, a uno. A uno, a uno, a uno. Entonces, a uno, a uno, a uno. a otro. un poco sentido, porque a cualquiera se lo hace. Y esa daña que le he hecho en ella fue que yo que la mamá mía aquí me entrevista. ¿Usted entiende que está correcto que lo hagan? No está correcto, mi amor, pero yo estoy buscando más sonidos de la cuenta. Tú no sabes que es así. Joel Martínez le hackearon el WhatsApp, ¿verdad? Sí. Es una tragedia. Por Dios. Muchísimas gracias, mi amigo televidente. Mira, no es lo mismo, tenemos que diferenciar las cosas y delimitarlas. No es lo mismo que a usted le hackeen su Facebook para pedirle a los amigos que usted tiene en su red, que le manden mil pesos, que le manden dos mil, que hay un enfermo, que le hackeen el WhatsApp y que no es que lo hackean, es que le piden el código, porque hackear es cuando lo hacen desde otro dispositivo que se lo toman. O sea, que usted le manda el código a la gente, sin darse cuenta porque como que lo envuelven. Entonces, lo que quiero decir, no es lo mismo que a usted le tomen su WhatsApp, a mí me lo hicieron, pero para pedir dinero. Ahora, cuando vemos que hay personas o ciudadanos, o en este caso jóvenes, con los cuales nos identificamos totalmente, que estén haciendo uso de su red social, una organización, una organización que tiene lineamientos muy definidos en obtener respuestas y que la hacen de manera contundente. No vamos a pensar que el hackeo que le hicieron a los muchachos a nivel de Instagram es el mismo que tal vez le hicieron a su mamá, que usted dice que tiene sesenta y pico de años. O sea, hay algo más detrás de esto. saber qué se está haciendo a través de estas de esta red que tiene o que puede tener un impacto importante en mucha gente a nivel de las redes sociales y otra cosa también es qué conversaciones o qué se hace o con quienes conversan. Señores, yo hablo de esto y me llega a la mente y recuerdo el caso de Miriam Germán. O sea, Miriam Germán no le intervinieron el teléfono porque querían pedir dos mil pesos ni cinco mil. O sea, son cosas totalmente distintas. Ante todo esto, cierro diciendo que tanto en lo particular como muchísima gente se ha sumado en defensa de estos jóvenes, señores, que de manera desinteresada hasta el momento, de manera desinteresada han tomado esta iniciativa. Usted puede ver el historial y el perfil. Nosotros lo entrevistamos acá y vemos que no hay otro fin más que el que tenemos muchos dominicanos, que el que tienen muchos jóvenes de obtener respuestas reales de los candidatos más allá de preguntarle que qué artista te gusta, que si me gusta Chayán, que si yo, de dónde vengo, que soy súper exitoso, una desfachatez y una falta de respeto a todo el hombre que trabaja en este país, que hay que quemarse mucho las pestañas para usted obtener algún nivel de estabilidad económica en su vida. O sea, más allá de esas preguntitas ligeras y light que hemos estado viendo en los últimos días en las redes sociales que no son más que estrategias de campañas que no buscan profundizar e indagar en las visiones y en el comportamiento de uno u otro candidato que busca representarnos en cargos muy importantes como un candidato a la presidencia de la república. Entonces, así no. Dicho esto, quiero, tengo una imagen ahí a propósito de preguntas, de respuestas, de debates, nada más y nada menos que para el 15 de junio Finjus pues ha propuesto, ya hay confirmado los tres candidatos, tanto Guillermo Moreno, Luis Abinader y Leónel Fernández. El 15 de junio a las 8 pm habrá debate en la República Dominicana o un encuentro más bien con los candidatos. Gonzalo Castillo no participará porque la frase de Gonzalo Castillo es vamos a trabajar. ¿A qué le llama a trabajar? Él le llama a trabajar y debo de repetirlo hoy, ayer lo dije, él le llama a trabajar a llevarle el gas, a llevarle el agua, a llevar los cascos protectores, a llevar las fundas con su cara, a llevar las canastas a las embarazadas. Eso es la visión de Gonzalo Castillo de vamos a trabajar. Pero nosotros no sabemos más allá de los anuncios trabajados editados leídos en un teleprompter ¿Qué piensa Gonzalo Castillo? Así es, muy bonito, muy bonito y lamentablemente vimos que eso realmente me da pena en el último encuentro que tuvieron los candidatos ahí hay varios videos de la situación que nosotros conocemos que tiene el candidato oficialista de la oratoria de la comunicación y la debilidad que tienen este sentido de ibanar ideas de poder profundizar en un tema sin que se le enreden los cables en buen dominicano en una de esas alocuciones dijo que cuando él sea candidato en agosto del 2016 es en el 2020 Gonzalo Castillo que usted sería presidente en agosto en agosto del 2020 si gana y un sin número de cosas que triste pero nosotros necesitamos conocer que piensan y como se desenvuelven y creo que es un elemento importantísimo de un presidente la comunicación poder referirse o dirigirse a su pueblo sin esta limitante bien bien gracias Carolina Medina por tu comentario y vamos a ver que hay en nuestro whatsapp tenemos mucho de nuestros amigos televidentes que nos hacen el feedback por esa vía vamos a ver entonces iniciamos con Andri de San Martín dice yo les ruego a Dios que no sea así porque el pueblo ya no aguanta más en relación a una la pregunta del día que es la siguiente vamos a ponerla ahí para que los amigos sepan a que ella se refiere sobre una segunda vuelta para elegir al próximo presidente Andri y lleva a los tuyos a votar para que no haga segunda vuelta Andri dice que les ruego